¿Qué otras cosas hacemos? También trabajamos en el área de mujeres. Trabajamos con programas que también ayuden o que incentiven a las chicas a participar en lo que es... ¡Ay! Me he ido para el otro lado. Que incentiven a las chicas en las áreas de tecnología. Y os invito a todos a que leáis este documento para que os den ideas o reafirmen ideas que ya estáis haciendo. Que recojáis nuevas ideas para saber cómo afrontar. Bueno, ¿y cuál es el nuevo profesional que necesitamos? Pues el nuevo profesional es una persona capaz de pensar y de adaptarse de forma flexible a los cambios para poder sobrevivir en este mundo de cambio. Y esto no quiere decir que no seas sólido en el conocimiento. Pero tiene que estar dispuesto a cambiar sus conocimientos. Que son dos cosas totalmente diferentes. Yo me enfrento todos los días con profesionales que lo que te dicen es... Si yo de esto sé y llevo 20 años, ¿cómo quieres que aprenda otra cosa? Y dices, pues es que si no lo aprendes te quedarás impuesto de trabajo. Y no es un problema de querer... No es un problema... Perdón, no es un problema de actitud. Es un problema de actitud. Fijaros, hay una frase y voy a terminar con ella. Bueno, perdona. Ahora, en un entorno, sí que luego terminaré con una frase y ligaré con ello, ¿vale? Sí que es importante características que nos diferencien como humanos, ¿vale? Resaltar y enfatizar el peso de la educación en características como la percepción y la manipulación de entornos desordenados, la inteligencia creativa y la inteligencia emocional. Porque son elementos que nos van a diferenciar de los sistemas. Hay que tener capacidad de resolver problemas. Estos a los matemáticos nos chiflan. Porque yo tenía un profesor de... Uno de los profesores de segundo de análisis en la carrera decía, de aquí si sale algún matemático por promoción, vamos, tendremos suerte. Al resto, solo os hemos enseñado a pensar. ¿Vale? Y yo creo que es verdad. Y dentro de ese pensamiento nos han enseñado a resolver problemas. A tener una capacidad de abstracción. A trabajar en equipo. Necesitamos gente que comunique. Capacidad de aprender. Ver los problemas. Ver en lugar de problemas oportunidades. ¿Vale? Yo creo que a los chicos, yo no sé, yo he dado alguna clase cuando estudiaba matemáticas, daba clases de refuerzo de matemáticas a niños, como yo creo, como todos, ¿no? Los que hemos estudiado matemáticas hemos dado clase a niños, ¿no? Y yo me acuerdo la... Bueno, os pasará a todos, ¿no? Que se sentían... Le ponías un problema y se sentían bloqueados. Porque solo pensar que tenían que resolver aquello era como, voy a tener que pensar y tengo que resolver esto. O sea, solamente el que el problema estuviese delante de ellos, lo que le incitaba era un problema. En lugar de incitarle la curiosidad por saber qué decía ese problema y cómo podía yo resolverlo. Necesitamos gente con curiosidad desenfrenada, pasión por la resolución de problemas, ética fuerte y compresión de los riesgos. En el mundo digitalizado que vivimos y el tipo de profesional que yo os hablo dentro de Tecnologías de la Información, cada vez nos enfrentamos más a problemas de privacidad. Cada vez nos enfrentamos más al comportamiento de los sistemas, al comportamiento de los robots. Y necesitamos personas que entiendan lo que es el concepto de la ética. Porque desde el punto... Igual que cuando te enfrentas a un problema de resolución de matemáticas, tienes que tener en tus manos las herramientas que te permitan su resolución, tienes en estos problemas... Tú antes decías de los científicos que necesitaban saber de cómo se hacían patentes y de las leyes. En estos problemas necesito saber y entender los paradigmas éticos a los cuales me estoy enfrentando. Esta es nuestra jefa. Es Ginny Rometi. Aquí sale muy guapa. Y básicamente quiero puntualizar aquí el punto fundamental del tiempo. ¿Vale? Que es el punto que yo he añadido a tu charla. Al desafío que has puesto tú encima de la mesa, José Luis. ¿Vale? Que todo eso tiene que pasar ya. Porque si tenemos 1,5 millones de puestos de trabajo en ciberseguridad, a los cuales necesitan los profesionales, tenemos que hacer que esto pase. Y nosotros ya hemos empezado. Hemos empezado a ejecutar estas carreras que habéis visto. En Estados Unidos hay un programa que se llama Pitec, ¿vale? Del cual IBM es socio. Que es ese acercamiento entre el entorno educativo y el entorno empresarial. Donde estamos formando a chicos que salen de... A chicos del high school. Donde se les da dos años más de formación. Donde en esos dos años más de formación se les da elementos de los que habéis visto en esos programas. Evidentemente se incide en las áreas de STEM. Y además son uno de los puntos que ellos aumentan sobre tu comentario, sobre que solo enseñar STEM no sirve. ¿Vale? Uno de los temas que se les da también es ese acercamiento a los puestos de trabajo y al trabajo diario. Y estar imbuidos ya desde el principio en el trabajo diario. ¿De acuerdo? Para que lleven y aprendan temas de colaboración, temas de liderazgo, temas de comunicaciones. Cosas que solo en muchos casos da la práctica del día a día. Cosas que solo en los puestos de la práctica del día a día.